Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Taller Abierto. Tenemos a veces la suerte de participar en grandes acontecimientos, de ser testigos de saltos que tiene la ciudad en cuanto a promoción cultural, en cuanto a noticias grandes, en cuanto a grandes y bellas noticias. Este espacio que es un contenedor de tesoros, se llama La Milarca, pronto será un museo, igualito pero en otra parte. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la gente acceda a este lugar y porque se merece que lo disfruten todos los mexicanos y los que vengan a visitarnos. ¿Nos acompaña? La entrevista que nos ofrece Mauricio Fernández Garza a Taller Abierto es, además de generosa, un catálogo pormenorizado de los tesoros que contendrán seguramente estos que serán de los museos más importantes de México en Nuevo León. El arte, desde que se consideró un bien, una riqueza que compartir, ha necesitado el apoyo de ciertas voluntades, no nada más de los artistas. Y tiene que ver eso con bonomía, luego le llaman altruismo, pero si uno observa bien la obra y dice ¿cómo es que se logró hacer? ¿Quién le dio de comer al artista? Luego, ¿quién supo que era valioso y que costaba y que por eso está aquí en este gran museo? Pues se da cuenta de que son voluntades enamoradas del arte. Eso es. No hay mucho más que decir al respecto. Por eso es un gran acontecimiento que este espacio, la milarca, vaya a ser ahora sí fácil de acceder para toda la gente. Ingeniero Mauricio, ¿cómo estás? Pues encantado, qué gusto recibirte aquí en la casa. Pues sí, mira, es un concepto, pero yo te lo ampliaría, porque puedo decirte, en la creación artística no es nada más humana. Puedes decirte, muchos de estos fósiles o cosas que están creadas por la naturaleza. Claro. Y a veces, pues yo te diría, es muy difícil competirle a Dios, ¿no? Entonces, pues esta madera es un tronco fusilizado, pues aquel es un triceratops cretácico, este mural que está atrás, que parece un jazz o polo, pues tiene 300 millones de años, que es carbonífero. Entonces, yo creo que arte está mucho más ampliada, porque tú puedes decir, para mí esto es una obra de arte, y simplemente el que alguien la juzgue y tengas, por decirte, para mí esa cabeza es una obra de arte, de ese triceratops, para mí es una obra de arte, independientemente que es un fósil. Es que no puedo creer que sea de verdad. Pues sí, es de verdad. O sea, yo siempre hago las réplicas. Este T-Rex que está atrás, hay 30 en el mundo. Y yo creo que este es el más, bueno, uno de los dos o tres más completos que hay en el mundo, porque este está, es de un solo animal y tiene como 96% original. Por decirte, el que está en Nueva York tiene como 40% y está hecho de varios, entre varios animales que van juntando huesitos. Yo creo que arte es un concepto que necesitas tener, yo tenía un criterio más amplio, y un ojo, que tú puedes decir, para mí esa pieza es arte. Bueno, es que el Diego Rivera, y luego acá está Toledo, Tetamayo, son impresionantes. De hecho, este espacio tiene esa maravilla, que hay como un equilibrio, hay una mezcla muy bien armada entre lo natural y lo que hace el hombre. Por eso traté de hacer, es un concepto muy ecléctico, ese que ves en frente es la espada de Hernán Cortés, que le regaló a Carlos V como emperador, y nomás está esta isla de Pizarro. Entonces, pues hay muchas cosas muy, como tiene emblema, esos son los jíbaros que se los comían y luego se los colgaban, pero son seres humanos que los que les reducían las cabezas en las celdas de Brasil. Y así cada pieza que ves en la milarca, la realidad, cada una tiene toda una historia. Oye, la espada de Hernán Cortés, ¡qué padre! Es como una venganza contra el penacho de Moctezuma que tienen allá, ¿verdad? Esta espada está dedicada y dice, bueno, no dice Hernán Cortés, dice su título nobiliero, que fue marqués del Valle de Oaxaca, pero el marquesado no es Oaxaca, es de un océano al otro. O sea, incluía Veracruz, Michoacán, el Estado de México, por supuesto Oaxaca, Morelos, o sea, era de lado a lado, ese era el marquesado. Luego, pues Cortés decidió vivir en Cuernavaca, no en Morelos, pero cuando Carlos V, el emperador, yo creo que ya lo trataba de sacar un poco de la grilla, ya lo tenía a Bombo con sus... Pues hay gente que, pues imagínate lo que veían aquí, el oro y luego lo empezaron a sacar, pues barcos y barcos y barcos y barcos por siglos, llenos de plata y oro. Entonces, yo creo que para que el mar lo hicieron marqués y le dieron su espada, y esta es, está fechada en 1527, no me acuerdo si es 27 o 29, pero Valle de Oaxaca es lo mismo, pero fue toda una ceremonia del emperador y se la dio a Pizarro y a Cortés, y entonces a los dos digo, ya paren, se acabó la conquista, ahora nos encargamos nosotros. Entonces, pues el imperio, la corona, pues decidieron ellos ya seguir con todos los procedimientos de lo que había que hacer en los lugares conquistados. Entonces, a los conquistadores, pues como que ya los hicieron a un lado, entonces, pues simboliza mucho porque es un poco el símbolo de la hispanidad, pero vaya, lo que tú ves que cada pieza que agarres de la milarca, que son miles de piezas, pues toda la colección está ofrecida para el museo. Solo para subrayar, recordarles que las piezas fundamentales de la milarca, uno de los museos más importantes que tendrá Latinoamérica dentro de unos tres años, son los techos mudéjar, techos árabes, moriscos, que se realizaron no en Arabia, sino en España, durante el Renacimiento. Un techo, una obra de arte, pues muy curioso, porque nosotros no conocemos más que las cúpulas como una pintura en forma esférica. No, esto hay que verlo en vivo para descubrirlo y disfrutarlo. Esto seguramente será un atractivo turístico, insisto, tal vez más importante qué marco y el Museo de Historia Mexicana en esta ciudad. Vaya que será una noticia internacional. Revistas especializadas en arte, programas de televisión de España, han venido a entrevistar al ingeniero Mauricio Fernández sobre los tesoros que, según ellos, deberían de no haber salido de la madre patria. Pero, esto que es considerado un proyecto de vida, culminará muy pronto, en menos de tres años, como un museo público y repetimos, aquí y ahora, que será un atractivo turístico para todo el mundo. Además de los tesoros del Renacimiento, habrá en este peculiar estilo de museo las piezas estrellas, que es la cabeza de un tiranosaurio rex y un triceratops, completas, como en ninguna otra parte del mundo. En ningún museo de historia natural existen estas piezas invaluables para los especialistas y, por supuesto, para los espectadores de cualquier parte del mundo. Ya se lo han preguntado mucho, pero, ¿por qué compartir esto que tanto trabajo les ha costado a su familia? ¿Por qué no dejarla aquí para sus cuates, para su familia? Tiene problemas serios, fíjate por decirte, yo no las evalué, de hecho, este sí se concibió que todo se quedara aquí, pero, pues ahora, la verdad es que hay piezas que valen una verdadera fortuna y yo estoy rodeado de cerros aquí, no sé, entonces, simplemente el tema de seguridad para cuidar esta casa, más o menos estarías hablando de 100 gentes si estuviera aquí, en los tres turnos del día, entonces, te costaría una fortuna mantener esto por seguridad. Luego tienes un problema muy complejo también, y obviamente, me repelaron los vecinos, y decir, oye, ¿dónde va a estacionar la gente a pegar el museo? Por ahí vives tú, pero, ¿cómo va a ir la gente y cómo va a salir la gente? Entonces, pues era un poco violentar una zona residencial, y luego, mira, otras cosas que, este techo que está arriba, que es el de Almagro de Ciudad Real de La Mancha, tiene historias, este es de 1535, pero de su estilo, que en la casa, y ahorita los verás, los otros hay cuatro estilos, pero te voy a decir dos, tres datos que a mí me llevó mucho, de que tuve la oportunidad de adquirir, que nunca supe ni qué adquirí hasta muchos años después. Esta es la historia mudéjar, o sea, es la fusión de los españoles con los moros, y luego, al final de cuentas, toda esta fusión, vamos a decir, con la cultura romana. Entonces, pues este techo, que ves aquí arriba, que es de 1500, principios de 1500, en 1400 no existían techos de este tamaño, ni en 1300, ni en 1200, o sea, cuando se fusionan estas culturas en el mundo, como que cada quien aportó su parte y te permite tener estas maravillas del mundo. Ahora, ¿por qué tienen para mí algo espectacularmente diferenciado? Ahorita vinieron de la televisión de Aragón, y de la televisión de Castilla y La Mancha y de la televisión española, estuvieron filmando un programa que se va a llamar Cielos Españoles, de hecho, me pidieron, estuve ahora en España filmando en cuatro ciudades, y esto, estas piezas, primero, en España ya están declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, los techos del siglo XIV al XVI, y en la casa hay cuatro techos que están en esa categoría, particularmente son de los más importantes del mundo, cada uno en su tipo, este, el que se llama de Pari Nudillo, un alfarge de Pari Nudillo, es posiblemente con uno de Toledo uno de los dos más importantes que hay en el mundo. ¿Cómo se llama? Un alfarge de Pari Nudillo, es como el estilo, ¿qué? Sí, es el estilo, y es, es, es un sistema estructural, el par es la parte oblicua que sube, el nudillo es una pequeña pieza, que es la que tiene la parte plana que se llama el misate, pero bueno, esto tiene toda una nomenclatura que obviamente ya se perdió porque pues nadie trabaja estas piezas, pero lo, lo, lo bellísimo del cuento es que de, de esta cultura de 800 años de España y moros o cristianos y moros que se da el mudajarismo, pues ahorita tú dices a ver cuáles son las obras del renacimiento, bueno, pues está Leonardo da Vinci, está Miguel, oye, las obras del gótico, bueno, pues está la catedral Nota de Ami, está la gran catedral, y del mudajarismo que echó unos 300 años, ¿cuáles son las grandes piezas? Estas son, o sea, y son nuestra cultura, es de donde venimos, gran parte de México, pues venimos de una parte árabe, de una parte cristiana. Está muy enredado el tema de los cuatro museos de Mauricio Fernández, la milarca, sin duda, entre más uno investiga, será de los museos más importantes de México y tal vez de Latinoamérica, no es una exageración, los tesoros, tanto de fósiles, de dinosaurios, como de obras maestras del Renacimiento y de el arte mexicano de principios del siglo XX, no se comparan con ningún otro museo ni casa museo en México. Monterrey tendrá un atractivo turístico a nivel mundial con la milarca. Y estas, las cuatro piezas que están en la milarca, son y van a ser declaradas patrimonio cultural de la humanidad, que fuera de las pirámides en México no hay piezas tan importantes en México culturales. Yo desde que empecé este proyecto con Orman, yo lo decidí de niño de que esto debería algún día que obtuvieramos la suficiente importancia para poderlo compartir con San Pedro, con México, con el mundo, pero sí pensamos en que tenía que tener esa calidad. Toda la construcción es una obra de arte. Sí, pero haz de cuenta, si ese techo tiene unas dimensiones, ¿cómo lo voy a cambiar? Claro. Pues no puedo, ¿no? Fíjate, vino aquí un chino de la gran artista contemporánea en el mundo, me decía, pues explícame, le dije, ¿por qué te explico? Lo que pasa es que es un proyecto al revés, volteado. Todo el mundo empieza por el piso y termina en el techo. Yo empecé por el techo y terminé en el piso. Eso es lo que nadie entiende de este proyecto. O sea, por eso no puedes hacer más que una réplica, porque los techos tienen una dimensión. A propósito de las dimensiones del techo, ¿se construyó? Se construyó. Entonces, los cuatro techos de la milarca, pues precisamente, a partir de los techos, se hicieron los edificios y se hicieron todo lo que se construyó. Entonces, me dicen, oye, pero ¿por qué? ¿A qué arquitecto? Si no le puedo mover la arquitectura, o sea, yo no puedo hacer los techos menos anchos. La palabra mudéjar se refiere específicamente al arte árabe, doméstico o sedentario en la península ibérica durante los 400 años que duró. Justamente durante el renacimiento. Cuando usted escucha la palabra o el adjetivo arabesco, se refiere justamente a estos adornos enredados al infinito. Entonces, el arte mudéjar significa la síntesis entre lo árabe y lo latino. Justamente durante el renacimiento. Estas piezas pueden ser tan valiosas como las famosas obras de Miguel Ángel o Leonardo, el David o la Yoconda. Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rodolfo Nieto, Francisco Toledo, Rufino Tamayo. Los más famosos también son los más importantes artistas mexicanos y forman parte de la colección de los tesoros de la milarca. Un museo que es casa, una casa que es museo, así se proyectó desde el principio y dice el ingeniero Mauricio Fernández Garza que ya es hora de completar este ciclo. La gran colección que solo veían los amigos del alcalde ahora lo podrán ver todos, usted, nosotros, los niños de las escuelas. y qué importante ingeniero lo que dices de que estas piezas son tan valiosas como el Miguel Ángel o la Mona Lisa porque dan cuenta de un momento histórico particular que es la fusión de lo que es la hispanidad con los moros. No existía cincuenta, cien años antes. Esta es la pieza fundamental o la máxima muestra de lo que es la sensibilidad y es la más importante en su momento. Atrás del siglo dieciséis no había una pieza de este tamaño. En el siglo dieciséis se hicieron seis piezas, no creas que hay cuarenta mil en el mundo y de las seis que hay en el mundo esta es la más importante o una de las dos más importantes. esta es una... Estaba en un palacio seguramente. No, fíjate esta Fernando Fernández de Córdoba que fue el que la donó era yo creo la persona más rica en Europa y él tenía las minas de Almadén que eran de Mercurio que era con que refinaban la plata entonces valía todo el dinero y en este pueblo además tiene otra cosa chistosísima si tú lees la historia del Quijote La Mancha de Cervantes Saavedra hay seis pueblitos en lo que están muy seguros de cuál fue su trayecto cuando él escribe el Quijote y uno fue al Magro entonces Cervantes en vida conoció este techo Miguel de Cervantes conoció este techo en vida tenía pocos años el techo de estar funcionando tiene anécdotas chistosas pero a mí el que Cervantes pues papá de muchos temas mundiales de literatura y demás del español de la máxima obra bueno en vida conoció este techo y eso de veras que está muy muy autentificado allá en Europa entonces mira son se notan las matemáticas o sea el cálculo y la geometría barroca pues o sea una cosa que los mayas nadie más lo pudo haber hecho más que los árabes así es porque tienen mira los árboles es que aquí en la casa te pierdes un poco las proporciones por las dimensiones un árbol de 14 metros que puedas mantener esos gruesos de maderas sin que se te vaya haciendo delgadito vaya a decir pues los arbolones yo curiosamente tuve que cortar algunas puntas para sentar me puse a contar los anillos eran árboles como de 600 años entonces pues estos bosques también se los chuparon entre una cosa o la otra ya no hay no existen árboles de 600 años básicamente en Europa entonces los árboles tienen 600 años y el techo tiene 500 años o sea ¿cómo se qué tipo de mantenimiento lleva esto? no ahora tiene otra maravilla de la ingeniería de estas gentes hay tratados que se llaman tratados de carpintería de lo blanco de Diego López de Arenas de 1600 que una persona se puso a escribir cómo hacer una cosa de estas cosa muy rara en ese tiempo que alguien en general libros religiosos y de teología y de temas así pero temas técnicos hay muy poco escrito en esas épocas bueno a este sí se le ocurrió escribirlo y hay Fernández de San Miguel alguien que también lo escribió aquí en México y obviamente basado en Diego López de Arenas pero lo hermoso que tiene es que el techo está estructuralmente trabajando la parte de abajo está tensión y la parte de arriba está compresión entonces por decirte si tú le quitas algo de peso los tensores se pandean se hacen curvos porque tener 14 metros rectos en un tronco no podría o sea pues el techo por el mismo peso del tronco se te haría una curva y como abajo está tensión entonces los mantiene rectos pero es increíble que le quitas unos cuantos kilos y los tensores empiezan a pandear o sea empiezan a perder el empuje entonces ¿quién hizo esos cálculos? yo creo que es una herencia de una sabiduría de vaya doctorados en carpintería de lo blanco que se llamaba sí, sí, sí pero que los cálculos los cálculos estructurales no se escribieron se escribieron el cómo reproducir una pieza de estas y cómo hacer los diseños que se llamaban los cartabones de cómo hacer todos los diseños para poder hacerlo pero ¿quién se le ocurrió hacer los cálculos? mira yo me acuerdo las partes planas que ves en el techo se llama almizate y tienen colgadas unas cosas que se llaman racimos y los racimos no están esculpidos están hechos de piecitas que se llaman adarajas y tienen como 500 piezas un racimo bueno la esa pieza central pesa un rastro de kilos y con los racimos colgados pues pesa más y cuando lo empezamos a armar me decía el restaurador Manuel Serrano que es el mejor restaurador de este país me decía Mauricio le faltan piezas ¿por qué le falta? me decía pues obviamente la parte plana no se va a sostener hay unas lengüetitas de 10 centímetros de un centímetro de grueso digo eso no sostiene ese peso lo que no nos damos cuenta es que era nomás una guía el techo ahí arriba está compresión entonces la misma compresión lo detiene entonces lo que necesitaba hacer era nomás una guía a dónde va la parte plana pero no es que tuviera una necesidad de sostenerse se sostiene por la compresión de todo lo que lo apachurra entonces todo lo de arriba está compresión y todo lo de abajo está tensión es una pues tú imagínate ahorita es una maravilla de técnica es una maravilla más allá de lo artístico o sea de las dos tiene es una genialidad pues tuvieron ustedes la oportunidad igual que un servidor de visitar la milarca original que pues pasará a la historia pronto porque sus techos y sus grandes tesoros los arcos y sus esculturas estarán en otra parte mucho más accesible y esto es una gran noticia pero vamos a dejarlos con esta postal de la milarca original que fue concebida como un milagro por supuesto y también es un milagro que en unos tres años más o menos será patrimonio una joya de los museos de Monterrey de Nuevo León hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.